Y me pasa a mí si cojen. Como podéis ver en el título, este vídeo va de... ...mí misma. ¡Hello! Bienvenidas un día más a la Semana Fantabulosa de Ratulina. En el día de hoy de esta Challenger Week vamos a tratar un tema un tanto peculiar. Ver mis propios vídeos del principio. Y sí, para mí esto es un reto. Es un reto porque yo nunca jamás veo mis vídeos una vez que están editados. Una vez que el vídeo esté editado y subido, yo me olvido y no lo vuelvo a ver nunca más. Y si a alguien en algún momento se le ocurre poner un vídeo mío estando yo delante, me pongo enferma, me pongo histérica, nerviosísima y me avergüenza de mí misma. De hacer el tola y el internet. De verdad, yo los edito y salen de mi memoria. Así que el hecho de ver vídeos míos del principio es un auténtico reto para mí. En teoría este reto consiste en ver un vídeo que tenga muchos años aquí en YouTube y pues reaccionar, a ver qué ha cambiado, qué diferencias hay en mí. El primer vídeo que voy a ver es del 16 de noviembre de 2010. Es un tutorial de maquillaje sobre Serena Van Der Woodsen, que era un personaje de una serie que se llamaba Gossip Girl. Hice una especie de serie, hice el de Blair Waldorf. No lo he visto. Veinte años tenía yo. Vamos a verlo. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, qué cara. Ostras, lo que hace una ortodoncia. Las cejas. Ay, qué cuki. Se quiere muy pequeña. ¿Sabéis qué es eso de leopardo que veis al fondo? Es un pañuelo. Estaba en el váter. Yo estaba en el baño grabando esto y tenía un pañuelo de leopardo colgado en la pared. Esto es tecnología de última generación. ¿Habéis visto qué cantidad de pelo? Yo ya no tengo tanto pelo. ¿Qué ha pasado? La relo en fotorreddy, qué base de maquillaje más mala. ¿Qué cámara es esa? Yo no recuerdo haber comprado ninguna cámara. Esta base de maquillaje era horrible. Tenía purpurina. Tenía glitter. Cuando le daba al sol se veía toda la cara de glitter dorado. Qué horror. Sigma era lo más. Era lo más. ¿Habéis visto el vídeo de lo compré por YouTube o YouTube Baby Bite? Sigma. Hablo de Sigma. ¿Quién no tenía brochas de Sigma? Sigma era lo más. Era, vamos, el top total. Eso, sopla la brocha. Estaban las brochas llenas de mierda. Sí, bueno, con la mofeta se contornea de lujo. ¿Quién usa mofetas ahora ya? ¿Quién? Una brocha bici helada de la paleta de 28 tonos neutros. 28, 29, no lo sé. ¿Cómo ya está este? 28, 29. Una de las dos. De Sigma, por supuesto, que no falte. ¿Cuánto dura el vídeo? ¿14 minutos de vídeo para un maquillaje? Qué cejas más finas. Mira, se depilaba muchísimo por lo que es el inicio de la ceja. Me empezaba la ceja a mitad del ojo. ¿Por qué no me dijisteis nada? ¿Por qué no me dijisteis nada? Las buenas amigas dicen cosas, ¿eh? Ay, Dios mío. Si es que, si es que normal que fuese con la vida con esa cara. Normal, normal. Si es que, ¿cuánto vas a sufrir? Ay, el top coat de Kiko. ¿Veis? ¿Veis? Seis años yo usando el top coat. Seis años. ¿Tenéis la prueba ahí? Me he emocionado. Venga, sí, calla, Marta. Qué dientecillos. Cada vez se me estaba torciendo más el diente. Te dirán que no duele la ortodoncia. Es todo mentira. Neón, por favor. Hola, hola a todo el mundo. Estoy de vacaciones. Hola, hola a todo el mundo. No, es un ahí súper falso. Llevas pulsera, maja. Madre mía, qué desastre de habitación. Esta habitación está en mi... O sea, es mi habitación. Donde grabo ahora mismo es la misma habitación. Pintada y tal. Quiero decir los muebles. Evidentemente la casa no. Con la bolsa de mi saco y todo colgado. Calla. Estoy en cuarto, podríamos decir, día de carrera. Y no tengo ninguna asignatura acumulada de otros años. Estoy espitosa porque... ¿Estás espitosa? Estaba yo orgullosa de que las había probado todas en tercero. Entonces cuarto iba a ser maravilloso. Maravilloso. Qué angelito. Es que aquí estaba súper de moda el candy yum yum y todo eso. Yo ni de broma me podía comprar el candy yum yum. Pues imaginaos. ¡Cállate! ¡Oh, qué pesada! Aquí estamos ya en el 14 de junio del 2011. En septiembre empecé cuarto de carrera. Fue horrible. Es un lápiz de chino. Con el labio. Vale, lo que nos quedaría en los dedos sería algo similar a esto. A ver los dientes. Enseña los dientes. Enseña los dientes. Enseña. Ahora... Es que tenía complejo. La sombra de la paleta de 120 colores, que es una sombra... La paleta de 120 colores. ¡Ay! Empe no me mires así, si ya lo sé. Tú ahí no estabas ni vivo, así que cállate. ¡Cállate! No sabes nada de la vida. Este periflador me lo compré para llevarlo solo. Solo con... Solo y ya está. Solo con solo y ya está. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo cortito, pero nos vemos pronto, porque ya estoy de vacaciones. Así que un besito y adiós. Pues no nos veríamos pronto. Ya no volvería a subir vídeo en tres años. Este último vídeo que voy a poner, seguro que lo conocéis. Si lleváis... M. Si lleváis todos estos años conmigo, este último vídeo lo conocéis. Y nada, venga. ¡Qué chon! Es que ahí ya llevaba los brackets. ¿Veis los brackets? Es que ya los llevaba. Y claro, eso me adelgace. Esto yo no sé cómo lo colgué, Dios mío. Y no me pararon, y no me detuvieron, ni me multaron, y todo lo que tuviesen que hacer. Es que soy super happy con Queen. El volante suelto en una rotonda. ¡Ya está! A ver, yo lo único que tengo que decir acerca de todo esto es que me engorda muchísimo. ¿Eh? No hace tanto de todo esto. Hace como seis años de todo esto. No es tanto tiempo. ¿Y cuántas cosas han cambiado? En seis añitos. Yo me veía mayor. Y guay. No me iban a pegar palos. Uno tras de otro, así. Pues nada, chicas. Aquí concluyo el último reto de esta semana fantabulosa. La Challenger Week. Que espero que os haya gustado. Que la hayáis disfrutado. Y somos más de 400.000 personas en este canal. Yo, cuando éramos 500, me volví loca ir a ver este vídeo. Ahora que somos más de 400.000. No me lo puedo creer. No me puedo creer que me podáis aguantar y que os apetezca verme la cara y escucharme hablar de estupideces una y otra y otra vez sin parar. Así que lo único que puedo deciros es gracias por aguantarme. Nos espera otro año lleno de más tonterías, más vídeos, más diversión, más pasarlo bien juntas. Espero que os quedéis conmigo todo el tiempo, que lo vayamos a disfrutar. Y que cualquier cosa que tengáis que decir, cualquier cosa que tengáis que pedir, hacedlo porque yo os escucho. Muchas gracias por todo, chicas. Que tengáis un inicio de año estupendo. Y nos vemos la semana que viene ya en un nuevo año 2017 con nuevos vídeos, más contenido. Y yo desde aquí os mando un besazo enorme. Bye.